Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este vídeo vamos a ver cómo ingresar al blanqueo de dólares en AFIP paso a paso, si conviene entrar al blanqueo y algunas consideraciones importantes a tener en cuenta. ¡Empecemos! ¿Conviene entrar al blanqueo? Para responder a esta pregunta vamos a repasar algunas ventajas o puntos positivos a favor que debes considerar a la hora de decidir si entrar o no al blanqueo. Primer punto a considerar en la inflación de Estados Unidos que en los últimos cuatro años fue del 20%. Tener los dólares durmiendo es perdida. Ingresos extra. Esto aplica para todos aquellos que tengan su dinero sin declarar pero hago especial énfasis en aquellas personas que están jubiladas, próximas a jubilarse o todos aquellos que tengan algunas dificultades para llegar a fin de mes porque el blanqueo y la inversión de estos dólares pueden convertirse en una muy buena fuente de ingresos adicionales que les permita mejorar su calidad de vida. Reducción de costos y riesgos asociados. Si bien tener los dólares fuera del sistema conlleva riesgos como el robo o el deterioro físico del billete, también podemos tener una reducción de gastos si estos dólares están en una caja de seguridad. Si nos ahorramos el pago o el mantenimiento de esta caja de seguridad que suele estar entre los 100 y 200 dólares anuales sin costo y esto es importante que quede bien claro porque el blanqueo es gratis si no tiene costo lo que cambia en función del monto es la fecha en la que voy a poder disponer libremente de mi dinero pero si lo mantenemos en las condiciones en las que se exige es gratis no tiene costo. Si blanquean menos de 100 mil dólares este dinero tiene que estar depositado o invertido en una cuenta cera al 30 de septiembre de 2024 a fin de este mes. ese día se va a sacar una foto y el dinero tiene que estar ahí depositado o invertido. Si lo ingresan y lo retiran y a la foto de esa fecha no está el dinero es como si no hubiesen blanqueado nada. Para el que si lo mantuvo y en la foto al 30 de septiembre el dinero estaba en el sistema, entonces a partir del 1 de octubre de 2024 ya les queda de libre disponibilidad para hacer lo que ustedes quieran. Si en cambio van a blanquear más de 100 mil dólares entonces ahí la fecha cambia y debemos mantener el dinero depositado en una cuenta bancaria o de inversión será hasta el 31 de diciembre de 2025 y luego de eso ya queda liberado para que ustedes lo usen en lo que quieran sin pagar penalidad. Con estos puntos a favor que pueden hacer que el blanqueo sea visto como una oportunidad es importante que a la hora de decidir si conviene entrar al blanqueo lo hagan acompañados y asesorados por un contador especialista en impuestos para que pueda evaluar la situación específica de cada uno y ayudarlos a la hora de tomar la decisión. ¿Qué tengo que hacer entonces para ingresar al blanqueo? Vamos a ver los pasos. Bueno una de las cosas que hay que hacer es abrir una cuenta bancaria cera en la cual van a depositar estos dólares que quieren blanquear. Cuenta bancaria cera significa cuenta especial de regularización de activos entonces lo que deben hacer es acercarse al banco al que son clientes o a cualquier otro banco a abrir esta cuenta especial si esta cuenta bancaria cera que es muy fácil de abrir sólo les van a pedir DNI en caso de que no sean clientes del banco porque no deja de ser una apertura de cuenta bancaria. Luego debemos completar el formulario de adhesión al blanqueo en AFIP que son unos muy pocos pasos es muy fácil vamos a verlo. Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a la web de AFIP y luego iniciar sesión con nuestra clave fiscal. Una vez adentro en la sección servicios vamos a hacer clic para ver todos. Acá en la lupita vamos a buscar portal régimen de regularización de activos ya nos aparece hacemos clic. Se nos abre esta nueva pestaña y por la fecha estaríamos ingresando al blanqueo en la etapa 1 así que hacemos clic en ingresar. Acá nos aparece la posibilidad de hacer la manifestación de adhesión que es lo que queremos hacer clic en ingresar nuevamente. En nueva manifestación de adhesión hacemos clic en iniciar. Luego nos detalla cuáles son los sujetos excluidos de este régimen. Si no es nuestro caso hacemos clic que no en las tres opciones y continuar. Luego nos dice regularización en cuenta especial. Voy a regularizar dinero depositado o transferido a una cuenta especial de regularización. Tildamos esta alternativa y vista previa. Una vez que llegamos hasta acá hacemos clic en presentar y listo. Yo no voy a hacer clic en presentar porque no voy a adherirme al blanqueo pero la idea es mostrarles cómo es el procedimiento hasta acá. Como pueden ver en ninguna parte del proceso la FIP nos pregunta cuál es el monto a blanquear. Esto es importante para los que tienen dudas que no saben exactamente cuál va a ser el monto. No importa. Esta parte del proceso ya la pueden ir haciendo porque no les van a preguntar cuál es el monto a blanquear. Ustedes revelan ese importe cuando hacen el depósito en la cuenta bancaria cera de los dólares. Ese depósito puede ser de una vez o puede ser varios depósitos. Tienen tiempo hasta el 30 de septiembre. Esto es importante por cuestiones de seguridad. Si no quieren estar por la calle con todo el dinero junto en un solo depósito pueden ir haciéndolo en varias partes. Lo importante es que esté acreditado en cuenta cera bancaria o de inversión al 30 de septiembre. Y como pueden ver en ninguna parte del proceso ni el banco ni la FIP nos piden que paguemos nada porque si mantenemos el dinero en las condiciones exigidas en cuenta cera bancaria o de inversión el blanqueo es gratis. Así que no hay por qué pagar nada. En caso de que decidan disponer del dinero anticipadamente, ahí sí el banco les va a retener un 5% del importe que vayan a retirar siempre que estemos hablando de más de 100 mil dólares. ¿Cómo invertir mi dinero mientras está en una cuenta cera? Bueno, una vez que completamos los pasos que vimos anteriormente, esto es abrir la cuenta bancaria cera y completar el formulario de adhesión en AFIP, con esas dos cosas nos vamos a abrir una cuenta de inversión especial cera. Si una cuenta no bancaria cera sino comitente cera en este caso para poder invertir esos dólares. Para los que lo hacen conmigo o los que me eligen como su asesora les doy un enlace especial de apertura de cuenta y abrimos una comitente cera en vez de la comitente tradicional y ahí estos dólares pueden invertirse. ¿En qué nos podemos invertir? Bueno, tenemos un muy amplio abanico de posibilidades como pueden ser bonos soberanos y subsoberanos, acciones argentinas, fondos comunes de inversión, BOPREALES, o sea, excepto CDRs y cauciones, después todos los instrumentos argentinos están disponibles. Para un inversor moderado se puede armar una cartera de obligaciones negociables que rinda entre un 7 y un 8% anual en dólares. Esto es un 4% por encima de la inflación de Estados Unidos. Para los que quieran contar conmigo como asesora financiera para que los asista en el armado de su cartera de inversión encuentran toda la información en mi web gisellecolasurdo.com.ar. Les dejo el link en la cajita de descripción debajo de este vídeo. Si tienen alguna duda me la pueden dejar en comentarios y quizás hagamos otro vídeo respondiendo a sus preguntas. Trate de que este sea un vídeo del blanqueo explicado simple y después vamos profundizando en las dudas que ustedes tengan. Gracias por ver hasta acá. Cuídense mucho y los espero la próxima.